Alalalalalalala Alalalalalala Alalalalalalala Alalala En este mundo Hay una cosa muy mala Qué mala es Qué mala es Qué mala es Qué cosa La lengua En este mundo hay una cosa muy mala, que mala es, que mala es, que mala es, que cosa, la lengua. Se está perdiendo y el consejo es la buena vida, entre la juventud y la triste y las disgustancias, ya no se puede vivir, quizás no se suicida. Tenemos que luchar por levantar, la virtud y la moral de los hombres. A la 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 la, a la 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 la, a la 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 la, a la 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 la, a la 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 la, a la 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 la, a la la la, a la la la. ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué cosa, la lengua! En este mundo hay una cosa muy mala, que mala es, que mala es, que mala es, que cosa, la lengua. Se está perdiendo y el consejo es la buena vida, entre la lucha y la murmuría y la disgustancias, ya no se puede vivir, quizás no se suicida. Tenemos que luchar por levantar, la virtud y la moral de los hombres. ¡Qué mala es! Esa lengua venidosa que tú tienes, caballero, a la muerte te va a llevar. ¡La lengua, subentate! ¡La lengua, subentate! ¡Qué mala es! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!